y buenas noches buenas noches vamos a hablar de los exámenes exámenes recuerdan los exámenes a ver cuánto lo recuerda bueno si no lo recuerdan quiero que cierres un momento tus ojos y te acordás cuando estabas realmente en el salón de clases y a punto de hacer el examen sentado en el pupitre la maestra o el profesor al frente y pronto para contestar cada una de esas preguntas que quizás habías estudiado o no recuerda así es también la vida tenemos nuestro examen diario de todos los días y es importante el aprender a leer el manual de vida o los manuales de vidas porque hay muchos algunos me entenderán otros no ahora cuando comenzamos ese examen en clase algo importante para ver es el tiempo puse ese reloj que más o menos empezaba a correr tic tac tic tac y sabíamos que más o menos dependíamos o el tiempo que teníamos era de una hora para concretar el examen o contestar las máximas de las respuestas que tengamos así de la misma manera en la vida tenemos un tiempo determinado para cada aprendizaje para cada examen depende de qué tanto hayamos acertado o no pero tenemos un tiempo también no para cada aprendizaje lo más lindo muchas veces es cuando suena te acuerdas en clase el tiempo y la profesora decía se termina el tiempo no escriban más no escriban más no escriban más no hay más tiempo algunos desesperados por terminar las respuestas otros muy contentos porque ya las habían terminado todas y algunos ya a veces le daba lo mismo pero qué alivio en parte cuando escuchábamos que el tiempo se había terminado lo mismo pasa en la vida qué alivio cuando el tiempo del examen se termina y cómo es que el tiempo del examen se termina es en ese momento que cuando tuvimos una prueba un examen algo que la vida llamamos problemas dificultades entre comillas porque para los que aman a dios todas las cosas les ayudan para bien esas personas que ese momento parece que ese examen terminó y solo la campana viene como ese momento de alivio y reposo en la vida normal es como ese tiempo donde el examen terminó y decís guau realmente esto pasó ahora pendientes el tiempo en un examen pasa se termina y vuelves a tu casa y muchos felices porque se terminó un día de clases un día de prueba un día de exámenes pero al final del día o a partir del día mañana tu día volverá a depender conforme la nota que tuviste en ese examen algunos realmente habrán tenido muy buenas calificaciones por haber estudiado haber aprendido de ese manual o manuales y haber entendido elevando niveles de conciencia y haber habiendo despertado para saber realmente cómo haber pasado ese examen o esa situación y en este caso en la vida si realmente tuviste de aprendizaje entendiste de los manuales y los aplicaste y los pusiste por obra ahora muchos lamentablemente aunque felices y contentos de que el tiempo haya terminado en clases en el momento del examen que eso pasa también en la vida donde te dan ese momento de cierta paz y tranquilidad sus respuestas en el examen no han sido buenas lo mismo sus respuestas a la vida real no han sido buenas han sido de vuelta malas equivocadas y lamentablemente como en clases repruebas el examen en la vida repruebas el examen y al reprobarlo volverás una vez más a repetir otra vez el examen de alguna manera en la vida real volverás a tener otras circunstancias entre comillas desfavorables pero que son exámenes y aprendizajes para que puedas aprender y obtener buenas calificaciones y de ahí al tener buenas calificaciones llevarte a excelentes resultados si no aprendes repites de vuelta el examen deliberadamente de muchas maneras hasta que aprendas aquí en losadt textos con los libros y dentro de estos premios y dentro de estas rejected